Y ahora presentamos el Mix, el Mix Doritos Escúchalo bien Y por siempre y para siempre Es el original de la inspiración Y el de Arnúñez 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 Te quedaste sola Y triste estarás Pensando en mi amor Pensando en mi amor Cuando llegue la noche En tu cama estarás A recordarme llorarás A recordarme llorarás Y luego soñarás Haciendo el amor Al lado de un peluche Que yo te regalé Y luego soñarás Haciendo el amor Al lado de un peluche Que yo te regalé Que yo te regalé Vamos bailando Vamos bailando Vamos gozando Amor paisano Está sonando Y así recorremos Y así recorremos Todo en Perú Un solo sentimiento Que es el de Arnúñez Es el de Arnúñez Zapatías Ay, no Haz lo imposible ¿Qué viste? Y ahora Con las manos arriba Eso Con las manos arriba Eso Esa joyita Que tú me regalaste Fue el juramento De nuestro amor Esa joyita Que tú me regalaste Fue el juramento De nuestro amor Cuando la miro Siempre recuerdo El juramento De nuestro amor En cada hora En cada minuto Ay, qué bonito Que es el amor Mi amor Esa joyita cuando me la entregaste Siente en mi pecho Una emoción Esa joyita cuando me la entregaste Siente en mi pecho Una emoción Siempre me llevaré Mi alma Dentro, muy dentro De mi corazón Siempre me llevaré Mi alma Dentro, muy dentro De mi corazón Vamos bailando Que bonito es el amor Siempre te llamaré Aquí Dentro de mi corazón Vamos bailando Vamos gozando Amar paisano Están sonando De mi corazón De que no te amaré Te quiero Te quiero Te amaré Con todo mi corazón Te quiero Te amaré Con todo mi corazón Y por ti Lucharé Para tenerte Junto a mí Y por ti Lucharé Para tenerte Junto a mí Amarme junto a mí Y salve este corazón Amarme junto a mí Y salve este corazón Él sufre y llora por ti Y no entiende la razón Él sufre y llora por ti Y no entiende la razón No entenderás mi amor Solo quiero Tu beso y tu acaricia Si tu besas Solo quiero de tu amor O beso y la acaricia Solo quiero de tu amor O beso y la acaricia Para hacer mal el dolor De mi pobre corazón Para calmar el dolor De mi pobre corazón Con la fama 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 Con la fama